Yo soy Andrés, de Tijuana, y estudio en Culiacán. Y nosotros somos los papás de Andrés. Y cada domingo, le mandamos un dinerito. Dinero Express por Electra. Es lo más sencillo, confiable y veloz para enviar o recibir dinero en segundos en todo México. Por Dinero Express por Electra me llega en segundos. Dinero Express por Electra. Tu dinero como de rato.